Bueno, lo he dicho, hace muchísimo frío, estamos utilizando mucho más la electricidad durante estos meses, durante estas semanas y claro, es que la factura de la luz ha subido y ha subido bastante, de hecho ya Facu alerta que el kilovatio se está pagando un 36% más que en esta misma fecha del año 2020. Bueno, pues para hablarnos de lo que se le exige a los gobiernos de cara a ver si se puede regular ya de una vez por todas el tema de las eléctricas para que no sea tan negativo para el usuario. Queremos saber cuánto pagamos de impuestos también dentro de la factura, pagamos realmente lo que consumimos. Bueno, pues para hablarnos de todo esto ya saludamos al presidente de Facuacadiz, a David Cifredo. David, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un 36% más ya que se paga, es la subida interanual del kilovatio ya a fecha del 12 de enero que estamos hoy. Es una subida brutal y además que estamos en plena ola de frío, en pleno temporal y claro, la factura de la luz para la próxima factura, el próximo pago, pues va a crecer exponencialmente. Pues evidentemente estos 12 primeros días, como tú señalabas, el precio medio del kilovatio ha crecido exponencialmente en relación a los mismos precios del mismo periodo del año pasado, el año 2020. Y esto tiene una explicación, bueno, tiene una explicación partiendo de lo tramposo que es el sistema de fijación de precios. Y el sistema de fijación de precios que se estableció en este país a partir de la liberalización del sector eléctrico del año 2009, pues supone que contra más usemos la electricidad, más cara la vamos a pagar. Y es un sistema doblemente tramposo porque eso ocurre, porque bueno, es muy complejo entender el sistema eléctrico. Yo voy a intentar dar unas pinceladas para intentar, en la medida de lo posible, clarificar por qué ocurre esto y después que es lo que estamos nosotros pidiendo en cuanto a ese cambio de normativa que vaya en otras líneas y que no permita estas situaciones. Esta trampa a la que yo me refiero, hay que entender que el sistema eléctrico, lo que es la generación, no se puede acumular. O sea, la electricidad que se genera hay que consumirla o se pierde. Por lo tanto, el sistema está previsto que vaya generando electricidad en virtud de las necesidades que los usuarios vamos a tener, cuando hablamos de usuarios, no me refiero solamente a usuarios domésticos, sino me refiero a todo tipo de usuarios que utilizan la electricidad en nuestro país y en Portugal, porque es sistema ibérico. Entra España y Portugal en este sistema de fijación de precios y de optimización de los recursos. O sea, que en Portugal están igual que nosotros ahora. Le ha subido la luz también. Los precios, o sea, el sistema de fijación de precios es el mismo. Lo que yo no sé es si Portugal establece otras políticas que amortigüen estos elementos de fijación de precios. Pero Portugal sí entra en el mismo sistema de obtención de electricidad. La generación, bueno, pues entran las distintas formas de generación, que puede ser generación renovable, eólica, solar, puede ser generación térmica, carbón, gas natural, puede ser generación nuclear, puede ser generación hidroeléctrica. ¿Qué significa todas estas fuentes de generación? Que el sistema de fijación de precios va a exigir que las primeras sistemas de generación que entran son las más baratas. Y entran pues las nucleares que ya están rentabilizadas y entran casi a precio cero, entran las renovables que tienen un precio muy barato y así van entrando hasta que se cubre la demanda. Hay que tener en cuenta que es demanda por hora. O sea, que el sistema prevé cuánto vamos a consumir por hora y cuánta electricidad se va a poder generar en cada hora del día siguiente. Por lo tanto, sabiendo dónde está la demanda de usuarios, o sea, cuántos kilovatios van a necesitar los usuarios y cuánto se puede generar, pues se van acumulando las distintas energías. ¿Dónde está la trampa? Que la que fija precio es un sistema marginalista y la que fija precio es la última energía que entra. Si ha entrado el carbón, el precio que se pone a todos los kilovatios que vamos a consumir, provengan de donde provengan, es el precio del carbón. Esto es como si yo voy a una cafetería, pido, no sé, un café que cuesta un euro, pido después, no sé, una tostada que cuesta un euro y medio, después pido un dulce que cuesta dos euros. Bueno, pues resulta que no me cobran el euro del café, el euro y medio de la tostada y los dos euros del dulce, sino que me cobran los dos euros del dulce, me cobran la tostada a dos euros y me cobran el café a dos euros, porque fija el precio la última sistema de generación que entró en el mercado. Por eso, cuando consumimos más, incrementa el precio de manera exponencial. Esto es un sistema tramposo, doblemente tramposo, ¿por qué? Al fijar el precio a la más alta, están retribuyéndose muy por encima de sus costes a las otras generadoras, o sea, la eólica o la solar, por ejemplo, una renovable. Una nuclear está obteniendo unos precios, pues, 10 veces, 15 veces, 20 veces por encima de los costes de generación que tiene. ¿Qué ocurre aquí? Que en todos esos sistemas de generación tienen intereses las grandes empresas del sector eléctrico, el oligopolio eléctrico. Conclusión, el oligopolio eléctrico fija los precios de la electricidad. O sea, yo me lo quiso, yo me lo como. Es decir, el que reparte se lleva la mejor parte, ¿no? Que me dice, yo pongo el precio, pero es que yo también, claro, tengo intereses, digamos, en los otros formatos de gestión, de generación de energía, con lo cual son beneficios que me repercutan. Efectivamente. Por eso decía que era la doble trampa que tiene el sistema, un sistema tramposo que está previsto y está acondicionado para obtener grandes beneficios estas empresas. Por eso, desde Facua, nuestra exigencia al gobierno a que se modifique ese sistema de fijación de precios, a que se establezca un sistema que equilibre y que no permita estos beneficios tan brutales de las empresas del sector eléctrico y, por supuesto, que evite que sean las propias empresas las que intervengan de una manera tan notable en el sector. Porque aparte de un sector perverso, aparte de un sistema de fijación de precios perversa, estamos expuestos a las trampas que además puedan hacer las empresas eléctricas. Por eso, desde el Ministerio de Consumo, se ha solicitado una investigación a la Comisión Nacional de la Competencia por si ha habido alguna acción propensa o que lleve a incrementar los precios, como ya ha ocurrido en el pasado. O sea, que lamentablemente estamos… Eso ya ha ocurrido, es decir, no es una cosa que pase por primera vez. Sabemos que las empresas del oligopolio tienen prácticas que implican el aumento de precios de manera falsa, o sea, de manera forzada. Ellos tuercen el sistema de fijación de precios para conseguir este incremento tan brutal. A todo esto, pues los usuarios nos queda el presionar, el exigir, como estamos haciendo desde Facua, a los gobiernos a que se transformen, lamentar, por cierto, las últimas declaraciones de la ministra Teresa Rivera, en la que señala que, bueno, que no nos alarmemos, que van a hacer unos pocos euros nada más los que supongan de su vida. Hay que estar muy alejada de la realidad de la ciudadanía, hay que estar muy alejada de esos núcleos familiares donde ya, no ya ahora, sino desde hace ya un tiempo, tienen que prescindir de usar energía eléctrica para la calefacción, tienen que pasar frío en sus viviendas, fruto de la situación económica que, a su vez, padecen estas familias. Por lo tanto, si sumamos esta, vamos a llamarle crisis energética en cuanto a precios, a la crisis económica que ya venimos soportando las familias y, particularmente, en esta zona del sur de Andalucía y aquí en la ciudad de Jerez, pues ya estamos hablando de una situación absolutamente insostenible para miles de familias. Además, en una situación de pandemia que estamos mucho más tiempo en casa. Efectivamente. Con lo cual, consumimos más electricidad, más calefacción, más calentadores, más aparatos eléctricos estando en casa. Y otra cuestión, que esta subida de precios, como yo refería al principio, no solamente afecta a los consumidores finales, también afecta a las empresas. Esto que significa que muy posiblemente las empresas vayan también a incrementar los precios de sus productos, fruto del incremento en los costes de gestión que tengan esas empresas en la fabricación, producción de sus productos y servicios. Por lo tanto, al final, será también el consumidor el que por esa segunda vía también tenga que pagar más por los productos y servicios. Por lo tanto, permíteme la expresión, la estafa es absoluta hacia el bolsillo de los consumidores. Digo la estafa porque viene provocado por la permisividad hacia los intereses de estas grandes empresas. Y, bueno, esto es una demanda histórica, porque no es de ahora. ¿Qué puede hacer el Gobierno para evitar o para modificar la normativa de la instalación de precios? Yo diría que podríamos fijar dos líneas de trabajo. Una línea de trabajo de carácter más inmediato sobre cosas que se podrían hacer ya, sin mucho esfuerzo, sin mucha complejidad para el Gobierno. Y otra línea de trabajo más a medio plazo, donde vayamos al fondo de la cuestión, que es cambiar el sistema eléctrico como está planteado. Porque también es importante que la gente entienda que cuando decimos que esto es histórico, bueno, es histórico desde que se tomó la decisión en el año 2009. O sea, esto proviene de la liberalización del sector eléctrico. La del sector eléctrico, la del sector de telecomunicaciones, la de los hidrocarburos. O sea, estamos hablando de las políticas neoliberales que se han venido aplicando en nuestro país de un tiempo a esta parte. No es de siempre. Hace unos años había una empresa pública que era la que se encargaba de la prestación del servicio, de la fijación de precios. O sea, los precios los fijaba el Gobierno. Teníamos empresas del sector de telefonía, telefónica, que era la que nos prestaba el servicio telefónico y era una empresa pública. Y los precios los fijaba el Gobierno. La teoría neoliberal nos mintió diciendo que la competencia dentro del libre mercado, cuando Telefónica dejara de ser un monopolio estatal, pues resulta que íbamos a beneficiarnos los usuarios los precios del sector de telecomunicaciones. Si pusiéramos una encuesta de qué opinan los usuarios respecto a los precios del sector de las telecomunicaciones, pues evidentemente nos llevaríamos las manos a la cabeza con el sector eléctrico, ha ocurrido lo mismo. Nos mintieron, nos engañaron. Esto lo que supuso fue el beneficio de los cuatro amiguetes. El beneficio de algunos sectores, y yo casi pondría el dedo en ese trasvase del ámbito político a los consejos de administración, de las empresas del sector eléctrico, sería, es muy curioso, echar un vistazo a quienes estuvieron al mando de la máquina, en este caso del gobierno tomando este tipo de decisiones, y dónde están ahora y de dónde obtienen beneficios. Lo cual nos indicaría mucho el motivo de cómo se han tomado este tipo de decisiones. Pero ya decía, medidas a corto plazo que pueda adoptar el gobierno, pues por ejemplo reducir el IVA. Claro, es que yo quiero entrar también en la parte del impuesto, porque para traducir, digamos, desglosar una factura de la luz de un usuario, de un consumidor, pagamos lo que consumimos, cuánto hay de impuesto, porque está el 21 del IVA, más los impuestos indirectos también. Sí, el impuesto de la electricidad, que también se aplica, se aplica además sobre el impuesto del IVA. Aquí, para no caer tampoco en las trampas que las empresas del sector eléctrico plantean, porque ellos hacen mucho hincapié en esto, la electricidad no es tan cara, realmente los costes que tiene la electricidad, nosotros nos llevamos un tercio prácticamente de esos costes, el resto son impuestos, son… Y tienen parte de razón, entrecomiándolo mucho, en la parte de los impuestos, pero no en las otras. En las otras son costes del sistema, costes de transporte, o sea, para que tengamos energía no solamente hay que generarla, hay que transportarla, hay que… En definitiva, parte de esas facturas, efectivamente, no se la llevan directamente, aunque indirectamente también sacan tajada de ahí, pero directamente al menos no se la llevan las empresas del oligopolio, pero son necesarias. Y después, es verdad que en materia impositiva se podría hacer algo. Nosotros entendemos que un 21%, que es el tramo más alto del ámbito impositivo para el sector eléctrico, con las circunstancias y con el sector esencial, nos parece muy elevado. Nos parece que por ahí se podían aplicar medidas… La reducción, un IVA reducido, ¿no? Efectivamente, reducir el impuesto de la electricidad teniendo en cuenta que la electricidad está dirigida, pues, a todas las personas y hay personas que tienen serias dificultades para pagarla. Por lo tanto, no nos parece riguroso que se aplique un impuesto tan elevado en este sector. Nosotros defendemos las políticas impositivas, no nos equivoquemos. Los impuestos son necesarios para hacer política, para hacer políticas sociales. Lo que creemos que los impuestos tienen que ir dirigidos a quien los puede pagar. Y no se pueden introducir impuestos tan elevados en un sector estratégico, en un sector fundamental para muchas familias que no lo pueden pagar, que no pueden asumir esos costes. Por lo tanto, por ahí se puede avanzar y son medidas simples. Y también el Gobierno debería avanzar mucho más en materia de pobreza energética. Precisamente aquellas familias más necesitadas, precisamente aquellas familias que no pueden pagar el recibo de la luz. Se han tomado medidas. También hay que ser riguroso en esa materia. El bono social eléctrico significó un pequeño, un timorato avance en el beneficio de esas familias. Pero nos encontramos con un bono social eléctrico que muchos de los potenciales beneficiarios no lo solicitan. Y muchos de los que lo solicitan no se lo entregan o no se lo otorgan con excusa a la hora de la gestión de esa petición. Por lo tanto, hay que avanzar también mucho en materia de pobreza energética y de ayuda a esos sectores más desfavorecidos. Y después también es importante avanzar en políticas respecto a la eficiencia energética. Vivimos en una provincia, la localidad de Jerez, donde si nos paseamos por nuestro casco histórico vemos casas absolutamente deterioradas. Eso supone que necesitan una mayor cantidad de energía para calentar esas viviendas que tienen una pérdida de energía importante. Por lo tanto, la eficiencia energética de las viviendas es importante trabajarla. La eficiencia energética de los electrodomésticos. Familias necesitadas no pueden comprar electrodomésticos eficientes. Por lo tanto, líneas de ayuda en la adquisición de electrodomésticos eficientes también sería una línea de trabajo para el gobierno en cuanto a la protección sobre todo de los sectores más vulnerables. Insisto, hay cosas que en el corto plazo se pueden hacer, otras que son un poquito más complejas, pero que son las claves. O sea, superar el sistema actual de fijación de precios es clave y eso significaría quitarle el poder y la preponderancia a las empresas del oligopolio. Nosotros decimos que hay que constituir una empresa pública. Bueno, pues habrá que verlo. No nos parece una locura, desde luego. Hay otros países que tienen empresas públicas del sector eléctrico, países en Europa, con la misma normativa europea, y que tienen empresas públicas del sector eléctrico como sector estratégico. ¿Por qué nosotros no la tenemos? Bueno, pues habría que preguntárselo y si no podría hacer una línea de trabajo. Y David, otra pregunta que nos hacemos es ¿por qué se sube ahora? ¿Cuándo hace más frío? Cuando estamos en mitad de un temporal, cuando estamos ya en la segunda oleada de frío, la segunda ola de frío que estamos sufriendo ya. Pues se sube por la perversidad del sistema que hablaba antes. Por mala idea, ¿no? No, porque tal como está previsto el sistema, está fijado así. Contra más consumimos, es lo que te comentaba antes, en ese pool eléctrico donde se vuelcan todas las energías que se van generando, al consumir más necesitamos que entren distintos otros tipos de energía. Al entrar las energías más caras, al tirar más de la energía, en este caso normalmente la de carbón, la energía térmica de fuente de carbón. Pues esa energía fija el precio sobre todo el resto de... ¿Y está para este mes de enero siempre? No es que sea siempre. Nos vamos a encontrar con una situación similar en enero y un verano de mucho calor. No, porque también vamos a tirar de mucha energía. Las circunstancias al final van ligadas a esa situación de mayor consumo en determinados periodos de tiempo donde hace mucho frío o donde hace mucho calor. En este caso, mucho frío, de una manera absolutamente excepcional también, ¿no? Del que estamos viviendo esta ola de frío tan terrible, pues genera, insisto, fruto de lo tramposo que es el sistema de fijación de precios, provoca este incremento tan notable en estos periodos particulares, tanto de frío ahora como seguramente en verano lo volvamos a ver. Pero ojo con esto, porque no me gustaría olvidarme de que nosotros en todo caso estamos hablando de tarifas semi-reguladas, de PVPC, tarifa PVPC, tarifa de mercado regulado. Es importante esto porque también quiero advertir de que puede haber empresas tentadas en estos momentos de dirigirse a los consumidores para tratar de atraerlo con argumentos de que le van a ofertar una reducción de un 30%. Cuidado, porque personas que puedan estar en el PVPC, que es sobre lo que estamos hablando, estamos hablando del sobreprecio en el PVPC, pero aún así el PVPC es más barato que el mercado libre. O sea, que cuidado, que no nos engañen ahora, porque es verdad que ahora pagamos un poco más. Ahora nos llaman mucho por teléfono de campañas de diferentes empresas para ofrecernos una reducción en la factura y eso se está dando ahora mucho, lo vivimos a diario. Hay que tener, no nos podemos quedar con el titular de la factura va a ser más barata, porque hay una letra pequeña. Evidentemente no, evidentemente no, porque los datos, igual que estos mismos datos que nosotros estamos publicando de subida, son los que nos dan a señalar que el PVPC es la tarifa más barata al final. Aunque ahora mismo nos quejemos del incremento tan brutal que estamos padeciendo, aún con ese incremento sigue siendo la tarifa más barata. Es que el mercado libre posiblemente tenga precios ya más elevados de lo que estamos marcando y que los incrementen todavía más, porque el mercado libre lo que va a buscar es el equilibrio en el beneficio que ellos obtengan. Por lo tanto, esta subida, que también les afecta a ellos, la implementarán en facturas futuras. Por lo tanto, cuidado, porque a día de hoy, a pesar de que estamos diciendo que el PVPC ha crecido exponencialmente y estamos pidiéndole al gobierno que intervenga para corregir esa disfunción, a día de hoy, sigue siendo la tarifa más barata. Por lo tanto, cuidado, que no se nos engañe, porque irnos a mercado libre, aunque nos hagan estrategias de reducción de precios, en muchas ocasiones son falsas y en otras ocasiones, aunque sean verdad, nos incorporan otros servicios añadidos. Algunas personas lo podrán comprobar en su factura, que están pagando servicios de asesoramiento, que están pagando seguros, que están pagando servicios de reparación, de mantenimiento. Esos son costes que van añadidos a la factura, que al usuario no le implica, no le reporta absolutamente nada, porque no lo usan, y que incrementan notablemente el precio de la factura. ¿Y qué consejos podemos dar a los usuarios a la hora de intentar utilizar electrodomésticos, la electricidad, en horas, que a lo mejor sea un poco más barato el kilovatio? Porque eso también se juega a lo largo del día. Evidentemente. Todo esto que yo he venido señalando son críticas, son impulsos al gobierno para que cambien. ¿Qué podemos hacer los usuarios? Poquitas cosas. Esto no significa que vayamos a obtener una reducción de un 50% de los costes de la factura, pero sí vamos a obtener reducciones. Lo primero, que estén en PVPC. Lo segundo, si tienen derecho al bono social eléctrico, que lo soliciten. Porque hay muchas familias, que no tienen que estar en la indigencia para ser beneficiario del bono social eléctrico. Una familia que gane 1.200 euros, que tenga dos niños en la vivienda, ya se puede acoger al bono social eléctrico con un descuento del 25%. Por lo tanto, esa sería una línea a trabajar. Y después, es importante también, a la hora de conocer la factura, trabajar en la parte fija de la factura, que es la potencia contratada. En la factura, aparte de los impuestos, viene una parte fija, que es tarifa contratada, y una parte variable, que es consumo energético. ¿Vale? Consumo energético son los kilovatios que consumimos. Pero la tarifa contratada, que normalmente puede estar entre 2, 3, 4 o para arriba kilovatios, pues resulta que nos va a permitir... La tarifa contratada lo que nos permite es tener, en un mismo momento, un mayor consumo energético. Quiero decir, si yo tengo una tarifa contratada baja, tengo, por ejemplo, dos, y yo pongo la cocina eléctrica, y a su vez pongo la lavadora y la vajilla, me puede saltar el limitador de potencia. ¿Vale? Pero yo puedo seguir teniendo contratada una tarifa baja y simplemente discriminar mis consumos. Cocino primero y después pongo la lavadora, y no tengo por qué subir la potencia. O sea, organizándonos dentro de casa, no tenemos por qué contratar una tarifa fija más alta. Nosotros recomendamos bajar la potencia lo más posible. Una potencia de 3 kilovatios es una potencia bastante razonable. Es la que yo tengo en casa, por ejemplo, con cuatro personas que vivimos y a mí no me salta en ningún momento. Después también, consumir mejor, aparatos que no usemos, apagarlos, apagarlos stand-by. Tener electrodomésticos eficientes. Eso tiene una complejidad que al corto plazo significa una inversión en comprar esos frigoríficos, lavadoras, lavavajillas más eficientes. Plus, plus. Efectivamente. Que son los más eficientes. Efectivamente. Que son los que consumen menos. A lo largo de la vida útil de ese electrodoméstico vamos a encontrarnos notabilísimos ahorros simplemente con el cambiar esos electrodomésticos. Pero claro, hay familias que eso no lo pueden hacer. Por eso yo he hablado también del paquete de ayudas. Y por último, lo que tú me comentabas también. ¿Cuándo podemos consumir? Podemos contratar tarifas de discriminación horaria. ¿Eso qué significa? Que yo voy a pagar más en un periodo del día, que normalmente es el periodo de diario, son 14 horas en tarifa valle, que es la tarifa más baja. O sea, la tarifa nocturna, por decirlo para que nos entendamos, dura 14 horas. Y eso lo voy a pagar más barato. La tarifa punta, el periodo punta, va a ser 10 horas, el resto de las 10 horas, pero va a ser en periodo diurno. Si yo contrato eso, nada más que con los electrodomésticos que están permanentemente encendidos, por ejemplo, el frigorífico, ya estoy ahorrando dinero, porque son, insisto, 14 horas más baratas sobre 10 horas más caras. Y si además soy capaz de diferir el consumo de esas 10 horas más caras a las horas nocturnas, por ejemplo, yo puedo programar la lavadora, programar el lavavajillas. O las lavavajillas, ponerlo después de cenar. Va a ser mucho más barato que ponerlo a la mañana. Incluso puedo cocinar y congelar la... En fin, hay determinadas prácticas que los usuarios podemos acometer y contratando tarifas de discriminación horaria podemos ahorrarnos un buen pico. Son algunos consejos que podemos hacer los usuarios, que ya digo, no van a suponer una caída brutal de la factura, pero son pequeñas cositas que podemos hacer. Y por otra parte, seguir peleando, seguir exigiendo para modificar todo el sistema perverso que actualmente fija los precios y contribuye a este escenario que estamos presentando. Para aquella persona que no se maneja muy bien con esto de la factura, que no sabe si es la tarifa regulada o que quiere cambiar, se puede dirigir a Facua. Evidentemente. Siempre nosotros recomendamos que acudan a nuestra oficina, nos llamen por teléfono. Digo el teléfono que es una centralita para toda la provincia, el 956-259-259. Aquí en Jerez pueden acudir a la oficina que tenemos en la calle Diego Fernández Herrera y cualquier duda, cualquier consulta, nos la pueden hacer a nosotros allí. Ahí en Diego Fernández Herrera tiene la oficina de Facua, junto con la Federación de Vecinos Solidaridad. Estamos en el mismo local que tiene la Federación de Vecinos Solidaridad. De hecho, estamos gracias a la colaboración con esta federación que nos cede un pequeño espacio en sus dependencias para que podamos atender a los consumidores jerezanos. Ahí tienen ustedes todo el personal y la oficina de Facua. Y sobre todo, saber al menos por qué pagamos más de luz, por qué tenemos esta subida. Y bueno, dentro de la medida de lo posible que podemos hacer los usuarios, pues intentar pagar un poquito menos de esta factura organizándonos y bueno, sabiendo que la información es una herramienta útil para saber cómo podemos actuar y qué podemos hacer en casa para no pagar tanta luz. Sobre todo ahora en estos días de tanto frío y que tantos electrodomésticos, pues calentadores estamos encendiendo. David, muchas gracias por atendernos siempre a Facua. Bueno, pues nosotros vamos a seguir hablando de frío porque hemos hablado antes con el alcalde de Grazalema porque hemos registrado nevadas en la sierra durante este pasado fin de semana. No han sido unas nevadas copiosas, pero se ha provocado el corte de carreteras. Todos, claro, mirábamos a Madrid y decíamos, bueno, caerá esta cantidad de nieve aquí en la Sierra Gaditana, no ha sido finalmente así. Pero nosotros también aquí en Jerez al Día queremos hacernos eco de cómo han podido vivir los jerezanos que viven en la capital de España, esta nevada. Y bueno, tenemos que, vamos a tener la oportunidad de saludar a un jerezano, él se llama Serafín Mariscal, vive en el centro de Madrid y ni corto ni perezoso, él el viernes y el sábado, que fueron cuando cayeron las nevadas copiosas, sobre todo el viernes, cogió sus esquís y oye, nos ha dejado unas imágenes y unas estampas y sobre todo la oportunidad de ser, yo creo que no sé si el único jerezano que ha podido pasear por todo el centro de Madrid en esquís. Saludamos ya, al otro lado del hilo telefónico, a Serafín Mariscal. Serafín, buenos días. Hola, buenos días, Sandra. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, ¿cómo estáis ahora mismo en Madrid? ¿Sigue habiendo esa cantidad de nieve por las calles de la capital o ya va remitiendo un poquillo el tema de la nieve, aunque eso sí con mucho frío, ¿no? Pues sí, mucho frío sí que hace, ¿eh? El día está muy despejado y es verdad que hay muchas calles que ya las han limpiado, al menos estas avenidas grandes pues tienen uno o dos carriles despejados. Las del centro, centro no, ¿eh? Porque como no puede pasar la maquita nieve y aquí hay maquita nieve pequeñita, pues las del centro siguen teniendo hielo y se hace difícil andar, pero bueno, el día está estupendo. De hecho, la nieve con las bajas temperaturas se convierte en hielo y se hace aún más peligroso el andar por estas vías, con lo cual incluso se está pidiendo mucha precaución a los viandantes y que dentro de la medida de lo posible, pues no salir de casa. De hecho, las clases, incluso los colegios, se han cancelado hasta el próximo lunes 18. Sí, así es, hasta el lunes. Y vamos, nosotros, por lo menos, bueno, en mi empresa, yo que soy comercial, estamos teletrabajando, estamos llamando a los clientes por teléfono porque la verdad es que hay mucho hielo en la calle y sin calzado adecuado se hace peligroso. A mí es que me gusta mucho la montaña, la verdad es que con las botas voy bien, pero si no se tiene algo de experiencia, es verdad que los resbalones están a la hora del día. Serafín, estamos viendo ahora mismo imágenes tuyas con los esquí, con la plaza de la Puerta del Sol totalmente nevada, ese pedazo luminoso de tío Pepe detrás. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue ese viernes cuando empezó a caer esa nevada que ni corto ni perezoso dijiste esta es la mía, a mí me gusta esquiar, me gusta la nieve, tengo el equipo en casa, allá que me voy a la calle? Claro, fue maravillosa. A mí es que la verdad es que la nieve me encanta y desde que llevo aquí en Madrid nunca había visto nevar así. Vamos, la verdad es que hace muchísimo tiempo que no nevaba así. Y yo, ¿sabes? Que tengo un poquito de vergüenza y yo me puse los esquíes. Y encima vivo en Chueca, que está un pelín en alto y se puede bajar por Monteras a Sol o por Gran Vía hacia Ciudeles o hacia Plaza España. Y bueno, pues como tengo cierta experiencia en esquí, me lo puse y me fui a dar una vuelta, que era incluso más fácil andar con los esquíes que con los zapatos, porque ya había como veintitantos centímetros acumulados. Y fue una pasada, fue muy divertido. La gente flipaba, eso sí, ¿verdad? Sí, porque hay que decir que ya hemos visto más madrileños y más gente esquiando por por Madrid, pero yo creo que fuiste tú de los primeros, ¿no? Porque hay vídeos, imágenes que estamos viendo que la gente incluso te dice cosas y se te quedan mirando, ¿no? Asombrado me diciendo, mira este. Sí, pues yo a la verdad es que tardé muy poquito. En cuanto vi que había unos cuantos centímetros ahí que se podía, justo después de cenar, aprovechando ese parte ahorita hasta el toque le queda, quedaba a las doce, me puse los esquíes y me he hecho unas cuantas ocasiones. Bajaba por las calles, que era como curiosísimo, ¿no? Poder esquiar por Sol, por Cibeles, no sé, por la cuesta de la calle Segovia. Sabes que con los esquíes además vas en un momento, pero era alucinante. Como si estuvieras en mitad de Tierra Nevada o del esquí aquí en Madrid, pero por la calle. Era una sensación muy extraña, pero a la vez muy divertida. Bueno, de hecho, en la parte del acueducto de Segovia, de calle Segovia, el viaducto de calle Segovia, como hay pendiente, era como incluso una pista, ¿no? De esquí. Sí, esa calle en concreto, que tiene mucha pendiente, que de normal pues ya cuesta, si la coges en bici ya cuesta subirla. Con los esquíes era como una pista verde, verde-azul, ¿no? Esa era muy divertida. Y haciendo el truquito del metro, que es verdad que, bueno, que los que tenemos el bonómetro, y estaba abierto el metro y no estaba muy lleno ese día, porque ya el lunes y martes sí que ahora sí se nota mucha afluencia de gente, pero el sábado la verdad es que entre que la gente no sabía si estaba abierto o no, que podías bajar al metro, hacías dos o tres paradas, y desde la parte de Alamo, de Madrid-Río, hasta la latina. Sí. Y era como un metro remonte, ¿no? Era muy divertido como actividad el sábado. Bueno, la sensación de ir en esquí por mitad de la Gran Vía, por la Puerta del Suel, por Cibeles, la parte del Ayuntamiento, eso, bueno, es una experiencia única, porque no creemos que, o no se espera que pueda nevar de esta forma hasta dentro de muchos años más. ¿Para ti la sensación cuál ha sido? Hombre, una sensación como muy divertida, como muy de algo histórico, ¿no? Algo único. Y en concreto esa foto que habéis enseñado, la de la que estoy en Sol, con Pío Pepe atrás, la verdad es que me define muy bien, ¿no? Porque, bueno, salva ahí con la nieve, el deporte, Pío Pepe en Jerez, en Sol, en Madrid-Devigo, ¿no? Es una foto que seguramente con un cliente en casa, porque es bastante, bastante bonita para mí, ¿no? Hombre, forma parte, todas las estampas que estamos viendo, porque estamos viendo los vídeos y las fotos que nos has facilitado, la verdad que son imágenes históricas y esa foto del luminoso del tío Pepe detrás en la Puerta del Sol, la verdad que formará ya también parte de la historia, al estar toda esa zona tan nevada. Y, bueno, también estamos viendo, porque, claro, como en el centro de Madrid hay muchas calles que son estrechillas y no pueden pasar las máquinas, incluso están los coches ahí aparcados y todo, hemos visto la calle Fuencarral, que es una de las principales vías comerciales del centro de Madrid, todo nevado, ha sido también, bueno, pues, increíble, ¿no?, pasear por ahí. Sí, la verdad que, en concreto, esa calle que hace esquina con la mía, que es una mucho Figueroa, y muchas de las adyacentes, como Pelayo, como Gravina, y demás, son calles que han reformado, pasó un par de mitos, y es una pena porque había un obrío de árboles que ya se habían puesto un poquito frondosos, pero, vamos, eran pequeñitos y están absolutamente todos caídos, o sea, rama y tronchados y, bueno, la eliminación de novedad, que, bueno, eso se arregla y no pasa nada. Pero el tema de los árboles, siempre va hacia los vecinos, nos da bastante pena porque cuando se vaya la nieve y veamos realmente cómo han quedado, se han quedado bastante, bastante desmochados. Bueno, poco a poco se irá arreglando Madrid, una vez que pase esta helada. Para los que hemos vivido allí, pues la verdad que nos ha dado mucha envidia los que habéis estado allí, o los que estáis allí, y bueno, y nos hubiese gustado también vivir esta estampa histórica en la capital. Y nada, pues agradecerte enormemente tu participación. Bueno, pues queríamos hablar con, bueno, yo creo que no hay otro jerezano en pleno centro de Madrid que haya disfrutado tanto de la nieve en la capital como tú y ahora lo que sí es, bueno, pues mucha precaución, cuidaros mucho y ahora, pues eso, más precaución que antes al salir a la calle, si puede ser no salir, debido, bueno, pues a las placas de hielo y también a la caída de nieve y de placas de hielo de los techos para no herir a nadie y que los hospitales no se pueden llenar de accidentes que ya bastante tienen con el tema del COVID. Serafín, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Muy bien, muchas gracias a ti por aceptar el jerezano, este trocito de Madrid. Un beso muy grande, un beso muy fuerte para ti y para todos los jerezanos que viven en Madrid. Bueno, pues queríamos ofrecerles también esta imagen de un jerezano, un paisano nuestro, que ha vivido como nadie esta nevada madrileña y que, bueno, pues nos ha permitido mostrarles todas estas imágenes. Nos vamos a publicidad a la vuelta, vamos a hablar con la Fundación ONCE. El pasado 4 de enero se celebraba el Día Mundial del Braille y, bueno, también queremos ver un poco la labor que están realizando todos los voluntarios de la ONCE aquí en Jerez a la vuelta. ¡Suscríbete al canal!